Como contrapartida, vamos a ser del abogado del diablo, la gente dice, pero mi poder real de salario se devaluó, mi dinero no me dura nada, nos endeudamos en 130 mil millones de dólares, se cerraron fuentes de trabajo, el que se quedó sin trabajo tiene pocas perspectivas de volver a conseguir trabajo, el trabajo está precarizado, la inflación que se iba a controlar o que parecía más fácil de controlar, no la pudieron controlar, ante eso, ¿cuál es la respuesta? Yo voy escuchando cada una de tus frases y digo, ¿me estás hablando de ahora o me estás hablando de hace 10 años o hace 5 años? Los últimos 15 años, la historia es más o menos la misma. Por eso yo no digo, esto es culpa de este gobierno, en los últimos años del gobierno del Quichindidismo también estuvimos muy mal y también se devaluaba. Teníamos una inflación galopante, teníamos un cepo cambiario. Pero la gente votó a Cambiemos para Cambiar y no cambió nada. Sí, cambiamos mucho. El problema es que no logramos todavía recuperar la economía. Nosotros fuimos, pecamos de optimistas al pensar que la economía la podíamos recuperar en un menor tiempo y nos hemos dado cuenta que no era posible. Incluso la comunidad internacional nos está apoyando porque somos un país que tenemos la capacidad de salir adelante y de recuperarnos, pero no hemos logrado hasta el momento poder recuperar del todo esa economía que ya se está recuperando de a poco. Nosotros hemos visto la reactivación hoy de lo que es Vaca Muerta. Tenemos muchas empresas de nuestra zona, de nuestro departamento de Las Colonias, trabajando en esa zona y generando trabajo y generando trabajo para las empresas y las pymes del departamento de Las Colonias. Hemos visto que se están reabriendo empresas que cerraron hace más de 10 años y cuando me dicen cerraron empresas, sí, hay muchas que no soportaron la crisis y cerraron, pero antes también. Yo cuando digo, mi padre se fundió, cerró su empresa durante el kirchnerismo, esas empresas no se veían. No podemos pensar que antes estábamos en una burbuja y que ahora estamos en la realidad. Ahora la realidad la contamos, a la realidad la decimos, a la realidad la podemos ver para saber hacia dónde tenemos que ir. Hoy tenemos, mostraba la ministra Patricia Bullrich la semana pasada, los autos de la corrupción. Autos que valen hoy millones de pesos y que se pagaban con evasión, se pagaban con el juego de la bicicleta del cepo cambiario. Y en ese juego entraban unos pocos. Hoy cuando me dicen a mí, ustedes están jugando a la bicicleta financiera con las tasas. ¿Y qué era el cepo? ¿Qué era lo que pasaba cuando vos ibas a comprar el dólar blue, el dólar real, el dólar a una casa de cambio o el dólar a un banco? ¿Eso qué era? ¿Eso no era una ruleta financiera? Yo sabés siempre lo que creo cuando se establecen estas, porque estas conversaciones se dan con entrevistados, se dan con grupos de amigos, los basados que deben pasar con las chicas cuando ustedes se reúnen o con los matrimonios seguramente. Surgen estas situaciones. Y cuando uno expuso una crítica al gobierno actual, inmediatamente decía, y antes no pasaba, digamos, pero lo que tenemos que debatir es lo de hoy. Porque evidentemente si el kirchnerismo perdió es porque, por más porcentaje mínimo que sea, el porcentaje mayoritario de la sociedad consideraba que ya no era el momento de gobernar el kirchnerismo, como considerará o no que vuelva, según su leal saber y entender. Pero si ante alguna observación uno dice, pero antes también estaba mal, pero yo quiero debatir de hoy y quiero debatir el país que queremos para adelante. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el antes y el ahora? No hemos logrado estabilizar la economía y eso es verdad. No hemos logrado estabilizar la inflación, que es nuestro gran flagelo. Sin embargo hoy tenemos un Estado que funciona. Un Estado que está de nuevo dentro de los canales normales de la institucionalidad. Un Estado donde no tenemos autoritarios que se sientan en una mesa como ha pasado a negociar con un revólver arriba. Como Moreno. Ha pasado, te lo cuentan empresarios, te lo dicen. Hoy no tenemos la industria de las de Jai, donde depende si dejabas o no dejabas la parte, te aprobaban o no te aprobaban la de Jai. Esa Argentina es la que no tenemos más. Hoy tenemos una Argentina donde estamos viendo la revolución de los trenes nuevamente, donde en Santa Fe está llegando un tren que hace muchos años no llegaba, donde estamos realizando nuevos caminos, nuevas rutas, donde el dinero se ve en obras concretas, las obras se realizan en tiempo y forma. Y hoy a las empresas que no cumplen con los plazos de las obras, se les baja el contrato. Yo veo en algunas situaciones decir, se le canceló el contrato. Se le canceló el contrato porque esa empresa no cumplió. Los trabajadores van a seguir trabajando, pero con otra empresa que venga y cumpla. Porque no podemos seguir permitiendo, porque estábamos acostumbrados, que una empresa se tomaba dos años más de lo que decía el contrato para terminar una obra y estaba todo bien. Hoy no está todo bien. Hoy los contratos se firman para cumplirse en un plazo y las obras se comienzan y se terminan. Hoy no inauguramos hospitales con un telón. Hoy ya no pasa eso. Hoy estamos trabajando para que las obras realmente se hagan y que el dinero de la gente vaya donde tiene que ir. Y sobre todo, tenemos un Estado donde ya no se roba, que eso es lo más importante. Porque el dinero que hoy nos falta, el dinero que tuvimos que pedir prestado, es el dinero que se robaron.